Le presentamos OIMagazine, la revista de referencias sobre tendencias, negocios y cultura que le trae trimestralmente una oferta de las mejores propiedades inmobiliarias a orillas del Mediterráneo. En nuestro número de marzo, Xavier Trias y Eduard Baum hablarán del pasado, presente y futuro de Barcelona, Saravaras y el arte flamenco en Cataluña. La isla de Menorca nos revelará los secretos de su tradición ecuestre. Además, el exclusivo abanico de OIM Real Estate con propiedades en Cataluña, Menorca e Ibiza. Modernidad, pasión y estilo de la mano de OIMagazine, ya disponible en los sitios más exclusivos de toda Europa.